Nosotros estamos realizando destinada sobre todo y principalmente a los profesionales, a los abogados que ejercen la profesión de manera liberal para informarlos, para mostrarles los alcances del proyecto. Este es un proyecto que trata una nueva manera de tratar la prueba en el proceso civil, de darle una nueva impronta y que tiene como objetivo fundamental la reducción de los procesos y el acortamiento de los plazos para los procesos civiles. Es decir, es un proyecto que ya funciona en 15 provincias, que ha tenido excelentes resultados y que nosotros estamos trabajando hace un tiempo con el Ministerio de Justicia en la implementación. Y bueno, en este momento la idea es hacerles conocer a los abogados todos los alcances del proyecto y además, bueno, que a partir de la charla que tengan con los operadores del Ministerio, sacarse las dudas y poder comprender mejor los alcances. El proyecto en el Ministerio de Justicia nace en el 2016 y se empezó a implementar a partir del 2017 en distintas provincias del país y hoy ya hay 15 jurisdicciones que lo aplican. Es decir, y se aplica con los mismos códigos, las mismas normativas que se venían aplicando antes. Es decir, es un proyecto que es una nueva visión del ejercicio o de cómo se realizan los procesos civiles. Nosotros estamos, esto es para los abogados, nosotros obviamente a magistrados y funcionarios hoy hace un rato estuvieron capacitando en el Poder Judicial para magistrados y funcionarios del Poder Judicial y seguramente seguirán las charlas y las capacitaciones y sobre todo el hacer conocer los alcances de esta forma de trabajo nueva. Ese es el objetivo principal, ¿no es cierto? Es decir, que nosotros podamos tener un resultado, sobre todo para el ciudadano, en mucho menor tiempo y con un grado de satisfacción más alto.